Aquí Mubuli y Mubuli comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y por fin voy a mostraros, ya me dejan mostraros, vaya, porque ya lo sabía desde hace tiempo, ya sabéis cómo funciona Aluni, qué armas tiene, qué velocidad tiene, qué hace, qué no hace, cómo se hace counter, etcétera, 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 es decir, todo, vale, os voy a explicar absolutamente todo lo de esta nueva gente y nada, mencionar que va a ser mi main, he subido, bueno, no sé en qué orden lo subiré, pero habré subido un gameplay hoy bastante largo, jugando con Drid y demás, que podéis ver a Aluni en el video, en acción, podéis ver una partida competitiva y cómo se usa este personaje en ella, estamos un poco de risas, pero bueno, también en serio, entre comillas, no una partida haciendo mucho tonto, así que nada, lo primero de todo es que vamos a ver a Aluni, vamos a ver cómo funciona, qué es lo que hace, etcétera, 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 entonces bueno, ya sabéis, Aluni es una defensora que pone los Shukha Bliat, digo, los Shuriya Gate, ok, que son unas trampas que se ponen en puertas, paredes, trampillas y ventanas, o sea, en todos lados, falta que ponga, en droneras, moraría que lo pusieran, luego lo probamos, no creo que pongan droneras, pero moraría, vale, además tiene una pasiva, por así decirlo, que es un puño con el que puede romper cualquier tipo de superficie destructible, y hatches de un golpe, y puertas y ventanas de un golpe, los castles, no lo sé, eso para un cazando mitos, que dentro de Ponko, en la comunidad, pondré para que hagamos un cazando mitos con este nuevo agente, vale, bueno, en cuanto a Headgear y demás, que muchos me preguntaréis, oye, si tengo Season Pass, cuál me pondrán, pues no tengo ni idea, de momento tiene este aquí, pero no tengo ni idea de qué pondrán, vale, sí que nos dejan ver un poco que los uniformes que van a venir esta Season van a ser de este color, vale, como verde llamativo, harán sido naranjas, pues los uniformes de esta Season serán verdosos, vale, y luego lo que viene a ser el uniforme del Season Pass, no tengo ni idea de cómo será, espero que esté guapo, porque la verdad es que los últimos están siendo muy pepino, más cositas, más cositas, ¿qué Lodau tiene? Por supuesto, tiene la Roni, ok, pero no tiene la Roni con 1,5, tiene la Roni a la vieja usanza, así que habrá que usarla con alguna de las mirillas cortas, tiene todos los cañones, incluido cañón largo, aunque ya sabéis que la Roni, la verdad es que depende de cómo la juguéis, pero compensador suele ser, compensador, perdón, suele ser lo mejor, y para acabar tiene los dos tipos de ángul, de asa y en láser, vale, skins, amuletos, etc., que aquí en el TS no tengo nada, así que no os puedo mostrar, y luego lo interesante, que yo creo que aquí es donde viene la potencia, es que tiene una MK14 de, bueno, la de Docaevi, de defensa, poco salvaje esto, no vamos a negarlo, vale, encima con mirilla 1,5, holo, como queráis, esto es una pasada, la verdad es que venga con una MK14, un arma con muy poco recoil, semi-automática, pero que pega muy fuerte, y además tiene asangulada, una locura, vale, por otro lado tiene skins, amuletos y demás, vale, luego mencionar también que dentro de poco imagino que cuando salga el TServer y demás se mostrarán más cositas, pero bueno, el TServer de momento no ha salido, y ya se mostrarán más cosas, más uniformes y más cositas, vale, pistola, tiene más el Master Break, ok, cañón, lo normal, es la de Caveira, ok, la de Caveira y Capitao, y luego tiene alambres y cámaras, bueno, vamos a probar a Looney en una cacita para que le echéis un vistazo, vale, a Looney ya sabéis, pone sus tres trampas, que ahora las veremos, vamos a ponernos, ¿dónde las podemos poner? que sea, vamos a ponernos aquí, aunque no vayamos a poner trampas en, en trampillas, pero bueno, vamos a ponernos en puertas y vamos a ver, vale, mencionar lo primero de todo, sus trampas son indestructibles, no se rompen con nada, ni con Twitch, ni con, yo que sé, ni con Sledge, ni con Piñas, ni con Ash, vale, son completamente indestructibles, eso lo hace una defensora muy fuerte, no sé hasta qué punto esto se mantendrá o si le pondrán algún counter para romperlo, me parece un poco fuerte, a mi parecer, pero bueno, habrá que verlo en partida, entonces fijaros, las trampas no las puedo poner donde quiera, vale, no puedo lanzarlas, a no ser que apunte a la zona superior de una puerta, o a una puerta en sí, que es donde deja colocarlo, vale, este personaje, menos mal que asegurar la zona no es tan ranked, porque este personaje en asegurar la zona iba a ser una locura, vale, entonces podemos poner eso y podemos, pues por ejemplo, poner otro, pues vamos a ponerlo aquí, vale, por ejemplo, para que veáis que también se puede colocar en puertas, vale, o sea, en paredes, perdón, que no sé hablar, entonces nada, ahí se queda, fijaros, ahora se despliega, solo se despliegan paredes reforzadas, ok, fijaros, que se ha desplegado solo cuando la hemos reforzado, si la pongo en una pared que no esté reforzada, por ejemplo aquí, vale, no funciona, ok, entonces bueno, tened eso en cuenta, perdón, si se pone, pues antes no sé por qué no se ha puesto, ah, porque estaba yo cerca, perdonad, me he liado, quería que, como siempre lo he puesto en reforzadas, quería que en reforzadas, o sea, no reforzadas no se ponía, pero sí se pone, sí, mis disculpas, que pensaba que son los que estaba cerca, entonces bueno, se pone en todo ese tipo de situaciones, se pone también en trampillas, vale, lo podemos poner arriba o abajo, lo ideal sería ponerlo abajo, ok, pero bueno, como no se puede romper, pues no pasa nada, vale, van a entrar por esa ventana, fijaros, si queréis vamos a poner, pero bueno, pero bueno, tú, 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 que entren a la vez, pero ¿qué es esto? Vale, a ver si pasa a ser terrorista, vale, ha pasado, veis que ha sonado, ha sonado que se ha quemado, vale, el gadget se apaga, ok, cuando pasa el terrorista, tengo que revivir a este calvo, pero bueno, ¿los han mejorado o es que soy yo que estoy de buena mañana? Vale, vamos a curarle, ahí está, para arriba, vale, creo que voy a ponerlo aquí, no lo he dicho, el terrorista que ha pasado por aquí lo ha accionado, veis, se queda apagado muchísimo tiempo, muchísimo, muchísimo tiempo, y ahora se activa, pero para activarlo completamente tenemos que pegarle un tiro, lo cual nos va a delatar donde estemos, o sea que, ojito, porque es bastante interesante este punto, de que el gadget es indestructible, pero sí que es verdad que se queda apagado mucho tiempo, vale, ahora, el gadget, ¿cómo lo apago? Porque muchos diréis, oye amigo, ¿eso cómo lo apago? Pues, o bien tirando un dron, o bien tirando una flash, una frag, cualquier tipo de cosa que impacte contra ello, lo va a desactivar, podéis tirar un holograma de IANA, perdón, podéis tirar lo que sea, cuidado porque si yo tiro algo, también una piña de impacto, lo apago y me rompe la piña de impacto, vale, destruye el gadget, luego si os fijáis por abajo tiene un hueco para que puedan pasar drones, ok, pero solo en, solo en puertas, vale, en ventanas, fijaros que bloquea por completo, eh, espero que no vengan, sí, míralo, quita, entonces, ojo con eso, vale, ojito con eso, porque, vale, veis, ahí se ha quemado uno, ahí está, vale, y se vuelve a quedar apagado, es que me matan, me cago en la leche, que me mataron al rey mientras estoy explicando, bueno, no pasa nada, lo veis, más o menos, que lo que quiero es explicar cómo funciona el gadget, ahora vamos a explicar un poco el puño, porque la verdad es que, ojo, eh, ojo piojo con el puño, porque va muy fuerte, vamos a ponerse en un sitio que no haya ventanas, y que no puedan matar al rey desde la calle, porque esto de que le disparen nada más entrar es un poco rollo, vamos a ponernos en, pues yo creo, igual en, es que no sé ni dónde puedes poner al rey, en kitchen, no, vamos a ponernos aquí, yo creo que va a ser lo más safe, vale, vamos a ponernos a Aruni, vamos a ponernos con la Roni, para probarlo un poquito también, para no jugar solo en M14, y vamos a explicar el puño, que para mí el puño me parece casi, es que me parece que está súper roto, porque ahora no hace falta traer nada que conecte, en plan, oye, que hay que conectar esto, pues coges con Aruni, haces así, vale, así rápidamente, y ya está, sin gastar balas, ya tenemos, tenemos, veis, una mini rotación hecha, vale, ahí está, o sea, con cuatro puñetazos podemos hacer una rotación súper easy, vale, podemos poner aquí nuestro gadget, vamos a ponerlo, la faena es que, bueno, bueno, quita bastante vida, pero no llega a matar, vamos a reforzar esto, por aquí, y por aquí, ahí está, y nada, vamos a poner por aquí otra vez el gadget, ahí está, y vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí, vale, y bueno, luego se puede poner en paredes y tal, pero bueno, como los terroristas tampoco es que ataquen muchas las paredes, muchas las paredes, perdón, pues tampoco, tampoco me voy a matar, vamos a, por donde han entrado, vale, fíjalo es el puño, por el puño, que seguramente haya duda, he matado un golpe, si veo al tipo, para que han encontrado al rehén, veis, mata de un puñetazo, es como un cuchillo, no tiene más historia, venga, se han comido esto, vale, y ojo, voy a curarle, deja de morirte, hombre, veis, mata con el puño, y luego yo que sé, pues podéis hacer cosas como, por ejemplo, echar abajo paredes enteras con el puño, podéis hacer rotaciones, abrir trampillas, a mí el puño me parece súper divertido, o sea, con esto yo voy a hacer un montón, bueno, para hacer spots va a ser una pasada, o sea, que ojito, porque este personaje viene muy fuerte, muy muy fuerte, vale, podemos romper, veis, todo, o sea, está rotísimo, vale, ahí está, la pared, oye, la hatch, pues de un puño la echas abajo, oye, que hay una barricada, pues también, de un puño la quitamos, vale, o sea, está mega broken, oye, la música que suena, ¿dónde está el altavoz? ¿Es que por esta zona? No sé dónde está la música esa, pero bueno, vamos a accionar esto, vale, fijaros, a ver si vienen por aquí, pues sí, sí, vienen, vamos a intentar herirles, no matarlos, a ver que no vengan, vale, a ver si les podemos herir, vale, mira, ese está bastante herido, ¿veis? y esto lo mata, y luego se apaga, vale, está bastante guay, y ya os digo, no puedo accionarlo hasta que no pase un ratito, lo cual, pues bueno, hace que sea un poco no tan fuerte, vale, pues a ver si lo hemos dejado bastante tocado, voy a agarrar en el pie un momento, guay, eh, no, se murió, estaba muy bajo, a ver si vienen por aquí, vamos a dejar a otro herido, al último, ¿dónde está el último? ¡Vaya va! ¡Ven! Mira, esto ya se puede accionar, no sé dónde está el último, no sé si con dos balas, le voy a pegar otra, yo creo, vale, vale, he fallado, ¡ay! ¿Hay otra? ¡Venga, pasa! La verdad es que es un rato gracioso el gadget, no vamos a negarlo, y luego, pues no sé, se pueden hacer cosas como, por ejemplo, que esto yo tengo ganas, bueno, podemos quitar muebles en plan a lo Oryx, que esto también es muy interesante, muebles que cuesta mucho romper, por ejemplo, aquí arriba, bueno, creo, eh, la verdad es que no lo sé 100%, pero muebles que cueste mucho romper, como los de aquí arriba, que suelen estar bastante duros, pues con este personaje, ¿veis? Podemos hacer los agujeros sin mucho problema, ¿vale? Le pegamos dos puñetazos, o sea, que es que va a valer para, es como un Oryx Capkan esto, o sea, es una mezcla tremenda, me parece una gente súper fuerte, y no sé, muchas ganas de que salga, de que no lo nerfen en exceso, sobre todo que no me toquen el puño, que no sea, yo quiero puños infinitos, que es lo que más me gusta, para poder pegar puñetazos a todo, y a ver si hay suerte, y lo mantienen, de todas formas, lo veo muy dentro del meta, el personaje, lo veo muy fuerte, no sé dónde están, y bueno, lo que os iba a decir, bueno, que maten al rey, da igual, porque lo que os voy a mostrar, es que podéis por ejemplo, a ver, que estoy explicando, o yo que sé, por ejemplo, ¿queréis defender cocina? Pues mira, hacéis así, por ejemplo, vale, vamos a hacer así, 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 y ahora hacemos así, así, matamos al que viene por aquí, vale, salimos por aquí, bueno, están bricheándome y todo, ¿veis? Hacemos como agujeros, donde queramos, ¿ok? Y podemos, pues por ejemplo, echar abajo, ahí, el techo entero, o sea, es que, es que es la leche, este personaje, de verdad, bueno, yo creo que ahí están todas las dudas, resueltas, creo que no queda nada, por, por, oh Dios, oh Dios, cuánta gente, o tú, eso no ha sido cabeza, pues eso, queda, bueno, Dios, venga, queda ya creo que más o menos todo resuelto, tengo el último detrás, y hay poco más chicos, así que, un saludo, a partir de ahora voy a usar esto en todos mis vídeos, y suscribiros, y suscribiros, spots, y, truco, y, sí, y trucos, a ver si lo ponen en español, bueno, no sé, es que tengo juego en inglés, igual es por eso que habla mal el traductor, habría que probar en español, bueno, luego pruebo, nos vemos, chao, chao. Chau. 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 ¡Gracias!